La ciudad del Valle de Punillas de la zona norte, más elegida al momento de que los turistas quieran definir su destino. Y han ido a Huerta Grande, y Huerta Grande los ha recibido más que bien, y ha sido una temporada dentro de este contexto de pandemia muy satisfactoria. Por eso estamos con el intendente justamente de Huerta Grande, el señor Matías Montoto, que ya está en contacto con nosotros. Matías, ¿cómo estás? Buena mañana, gracias por atendernos. Hola Jorge, muy buen día, buena mañana para ustedes. Y bueno, como bien lo decís, muy contentos de la gran temporada que ha tenido Huerta Grande. Llegamos a picos del 100% de ocupación en muchos momentos, y eso hizo reactivar toda la economía, tanto dentro de nuestro municipio como regionalmente, a partir de los primeros días de diciembre, y ahora culminando esta gran temporada, y contarte que el mes de marzo se viene con muchas reservas también los fines de semana, y eso también nos da un aliento y nos pone muy bien para retomar toda esta actividad. Qué bueno, qué bueno, de alguna manera que le da este respiro de aire fresco al sector turístico, a sobre todo Huerta Grande, que es una localidad que vive prácticamente el 90% de su población, y más quizás del turismo, ¿no? Y hablar de que ha sido de las localidades del norte de Punilla una de las más elegidas, si es que no ha sido la más elegida, esto también genera expectativas de seguir trabajando y mejorando también en los servicios para el turista, ¿no Matías? Por supuesto, Jorge, nosotros desde nuestra gestión hace cinco años venimos apostando a que el turista cuando llegue a nuestro pueblo lo disfrute, se vaya contento y conforme, por eso es año tras año mejorar los servicios básicos para que no le falte nada, ni agua, ni que el pueblo esté limpio y que tenga cosas para hacer en nuestro pueblo, por eso se ha trabajado mucho en senderos, que nuestro balneario esté preparado, y en eventos, en eventos en nuestro centro cívico, donde fue muy concurrido por adolescentes, por familias, donde vinieron a realizar deporte, vinieron a disfrutar el aire libre y vinieron a compartir entre ellos, entre el vecino y el turista, momentos únicos que han sucedido en nuestro escenario, son eventos chicos, porque también por protocolos no se podían hacer eventos grandes, por eso nuestro carnaval fue suspendido, este carnaval donde ha habido muchísima gente, años que han pasado, y bueno, eso es lo que hace que la gente nos vuelva a elegir, que vuelva, que recorra nuestra belleza natural, que es las cosas más lindas que tenemos, y por eso nos eligen, y por supuesto destacar la atención, la atención de los vecinos de nuestra localidad, con también que cada hotelero y cabañero estuvieron cumpliendo a rajatabla todos los protocolos sanitarios, y por eso también, eso es lo que resaltaba mucho los turistas cuando venían, era el cuidado hacia ellos y el buen trabajo que hicieron con los protocolos sanitarios. Intendente, recién usted me decía que hay expectativas más que positivas para este mes de marzo, ¿con qué tipo de turismo se trabaja? Sabemos que al tener una localidad con actividad también deportiva, allí como es Huerta Grande y alrededores, quizás se inclina más hacia ese tipo de público, ¿no?, para ahora, durante el mes de marzo, Matías. Mira, tenemos muchas ya reservas los fines de semana, estas reservas se deben a mucha gente de Córdoba, de Córdoba capital, donde vienen a, por supuesto, como bien decís, a hacer trekking, a andar en bicicleta, a recorrer senderos, nosotros somos un lugar donde el deporte se respira día a día y creo que la gente con esta pandemia también se ha inclinado mucho a la vida sana y por eso busca estos lugares para venir, despejarse y cuidarse, ¿no?, que eso es lo que hoy creo que el mundo está llevando a que la salud es lo más importante ante todo y por eso mismo creo que el destino Huerta Grande con respecto a salud, deporte, senderos, turismo, es ideal. Por eso hay que resaltar esto y hay que tratar de que la gente lo vea así y nos siga eligiendo. Intendente, sabemos que hay algunos hoteles que debido al tema de la pandemia han cerrado sus puertos o no se animaron a abrir todavía en plena temporada de verano. Digo esto, por ejemplo, en Carlos Paz hubo un 20% aproximadamente de hoteles que no se animaron a abrir sus puertas o no lo podían hacer económicamente hablando. ¿Allí en Huerta Grande hubo hoteles que no pudieron abrir o la mayoría abrió sus puertas? Mirá, hubo hoteles sindicales que no han abierto por el tema, a ver, por el cuidado que quisieron tener. Esto significó, por supuesto, que mucha gente que trabajaba temporariamente en esos hoteles se ha quedado sin ese empleo, que ha buscado otro, por supuesto. Pero bueno, la mayoría, por suerte, ha abierto sus puertas. Las cabañas privadas, hoteles privados, algunos hoteles sindicales también han abierto al 50%, pero bueno, como sí, también hubo algunos que no abrieron por el cuidado y también otros porque tampoco les fue muy mal en todo el año pasado y la verdad que son hoteles grandes. Tenemos un hotel muy grande nosotros que es Casa Serrana, que lamentablemente ha cerrado sus puertas hace un año y medio y ojalá que reciba ayuda de algún lado para que pueda reabrir sus puertas porque hay muchos empleados que viven de eso, que viven de ese hotel. Así que nosotros gestionando al lado de ellos para que se pueda tener la reapertura. Bueno, la última, Matías. Aquella gente que nos está escuchando, que son turistas y por ahí quieren ir, hacerse una llegadita, como quien dice, una visita por Huerta Grande que quizás estén parando a Gen Carlos Paz y demás. ¿Están a pocos minutos yendo por la Ruta 38? ¿Allá llegan a alguna Secretaría de Turismo donde lo pueden informar de distintas actividades? Sí, Jorge. Nosotros en nuestra entrada al pueblo tenemos una oficina de turismo que ahí están los chicos recibiendo a todos los turistas con el plano y con todas las actividades que se pueden realizar en nuestro pueblo. Lo más atractivo es los senderos que tenemos hacia la montaña, nuestra cascada de Olmos, que se ha abierto este verano el sendero, que es un lugar impresionante. Y nuestro balneario, nosotros, montaña, naturaleza y agua es lo que hoy es nuestros principales atractivos. Así que que se lleguen, que nos vengan a visitar, que vengan a nuestro centro cívico también, a un lugar que hicimos increíble para que la gente pueda venir a disfrutar, tanto de deporte como el lugar al aire libre, una plaza moderna, una plaza donde se puedan venir a recrear sus chicos. Así que los esperamos a todos, que son muy bienvenidos. Bien, Matías, le vamos a dejar una tarea, intendente, que para la próxima salida que hagamos de acá a unos días, que nos envía producción. Unas imágenes con respecto a esta cascada de Olmos, también los senderos para hacer trekking y demás, así las podemos disfrutar también desde aquí, desde las imágenes, y que nos inviten también a dar ganas a ir a hacer algún tipo de deporte, haya ciclismo, trekking, que realmente es un lugar muy lindo. Le dejamos esa tarea, ¿le parece? Perfecto, Jorge, obvio, con mucho gusto. Tenemos un montón de material para alcanzárselos, así que ya te las voy a ir pasando en un ratito para que la próxima salida se la podamos mostrar a todo el mundo. De acuerdo, Matías Montoto, muchísimas gracias, que tenga buen día y buen comienzo de semana. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Ahí estaba el intendente de Huerta Grande, haciéndonos un balance, un panorama de lo que dejó los dos meses más fuertes de la temporada estival. Pero para ellos, marzo también es muy fuerte, como nos contaba, porque es una localidad donde se hace mucha actividad física, turismo deportivo, hay senderismo, también para hacer ciclismo, entre otros tipos de actividades. Por eso marzo tiene muchas, ahí al menos en Huerta Grande y localidades aledañas, tiene muchas reservas para este mes. Así que bueno, lo vamos a seguir de cerca y está bueno eso, porque sabemos que desde el gobierno de la provincia de Córdoba, a través de la agencia Córdoba Turismo, con su titular, Esteban Avilés, la idea es de estirar que se prolongue esta temporada, al menos hasta el próximo 4 de abril. Bien, 11 de la mañana con 27 minutos, estamos en vivo y en directo a través de la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Otro de los temas que teníamos, porque hoy arranca el ciclo lectivo, la mayoría, más de 80.000 alumnos decían que comienzan el ciclo lectivo. Y algo para destacar, que no es que vuelven a las clases los docentes, porque el año pasado todos los docentes estuvieron dando clases. Estuvieron dando clases de manera virtual, pero estuvieron trabajando, dando clases, y esto doy fe. Entonces yo lo que quiero...